Vivo y moreno 92 Hey, muy buenas a todos vaquitas, estamos aquí una vez más en Minecraft Y hoy traigo un nuevo pack de textura super pvp de Dragon Ball, ¿vale? Nuevo Es de Dragon Ball Online, vais a escuchar la música, es súper bonita, ¿vale? Mirad la música Y bueno chicos, os voy a enseñar un poco las cosas que tiene este pack de texturas Que por cierto es para la versión 1.7 o 1.6, ¿vale? La podéis mover Y bueno, es súper chula porque las texturas son super HD, han cambiado un par de cosas Esto que estáis viendo parece Namek, pero es un bioma de las vacasetas Y es súper bonito, ¿vale? Super HD el pack de texturas para pvp viene genial, ¿vale? La lava vais a ver que también pues es totalmente diferente, super HD Y mirad el sol, o sea, es un sol, es una tierra enorme, o sea, es impresionante, ¿vale? A la hora de tirar la experiencia vais a ver Qué chulada, ¿vale? O sea, la barrera de experiencia es igual que la de Dragon Ball Online Y bueno, pues este pack tiene toda la música de Dragon Ball Online Del juego que cerró hace ya mucho tiempo, ¿vale? Que están pensando en volverlo a abrir Y bueno, vamos a ver los diferentes biomas porque es súper bonito todo, ¿vale? Mirar la música de guerra, o sea, mirar, escuchar bien Y bueno, también tiene los ores que son como láminas, ¿vale? Porque en el Dragon Ball Online todo era con casillas como estas Y quedaba muy bien, ¿vale? La manzana también Y un montón de ítems más que tengo por ahí La TNT es igual también, mirar O sea, esto es una TNT, imaginar la que puedo liar Y, bueno, más cosas por aquí Pues han cambiado el aspecto de algunos, como el pez Son súper HD las texturas, ¿vale? Y bueno, me voy a poner el creative Y a la hora de pelear con algún creeper o con cualquier cosa también El sonido es totalmente diferente, ¿vale? Lo voy a spawnear por aquí Por ejemplo, este creeper A la hora de explotar Uy, no, no lo ha llegado a hacer Pero bueno, a la hora de explotar Suena como una súper explosión Como que te derrota, no sé, es impresionante, ¿vale? Y mirar la tierra como sería, ¿vale? Igual, súper HD Súper bonita para ir por aquí Eh, pues haciendo una aventura de Dragon Ball Fijaros, ¿vale? O sea, es súper bonito, ¿vale? Y la nieve también La nieve también es súper HD Y bueno, el servidor se ve muy bien Eh, ¿qué cosas más tenemos por aquí? Vais a ver que todas las texturas han sido cambiadas a un poquito HD ¿Vale? Se ven todas un poquito mejor Hay bloques como la arena Que es impresionante De hecho, me voy a ir a un bioma de arena como este Mirar, o sea, es impresionante Es súper bonito la arena Súper HD también Y un montón de cosas más La tierra También La piedra, ¿vale? Han cambiado un poquito HD La madera También O sea, todo, todo Es HD ¿Vale? Vamos a irnos al bioma nevado Para que veáis también que es súper bonito, ¿vale? Pero el que más de esto acá, sin duda Es el bioma de las vacas Setas estas, feas Que son muy feas las desgracias Pero bueno Mirar la nieve también Súper bonito todo, ¿vale? Y ya os digo Es el pack de texturas de Dragon Ball Online Basado en Minecraft También tenemos más materiales Por aquí A ver que vea algo Mirar O sea, son como Como que se acoplan A lo que es El inventario La ropa también ha sido cambiada HD toda, ¿vale? Pero a la hora de ponerla Vais a ver que no Esto es porque Bueno, no queremos que tampoco tener Mucho lag O sea, que a mí me gusta Porque a la gente No le va a molestar Para nada O sea, a la hora de visualizar El ítem Pues es HD Y a la hora de ponérnoslo Es Minecraft Estado puro O sea, no varía nada ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver Eh, más casilla Mirad el diamante Como sería, ¿eh? O sea ¡Uh! El diamante Por Dios Qué bonito A ver Fíjate Brilla mucho más O sea, es impresionante A ver, me voy a echar todo por aquí Ahí ¡Oh! O sea, es impresionante A la hora de conseguir El diamante También Eh, bueno Ya habéis visto Que lo que sería El lingote de oro O el de hierro Es con Con este ítem ¿Vale? Obviamente Lo que sería el bloque No es así Sino que es un bloque tal cual De, por ejemplo Mirad El bloque de De iron Pues es así Pero a la hora de conseguir el iron Se nos queda en una casilla guardada Y bueno Se ve mucho mejor Todos los ítems ¿Vale? ¿Qué más tiene el pad de texturas? Pues voy a venir por aquí Al planeta de Namek Porque para mí esto es Namek No tiene nombre O sea, es puro Namek Y quiero que veáis A la hora de explotar un creeper Voy a spawnear un par de ellos aquí Me voy a poner en Game Mode Survival Y voy a poner un poco de música Para que se aprecie ¿Vale? Venir pequeños ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Habéis visto que super explosión? Venga, venga pequeño ¡Explota! ¡Hola! Parece que explota madera O yo que sé O sea, es super épico Es como un golpe Es como una onda vital O yo que sé Es rarísimo Y bueno Todo esto sería el pad de texturas Que lo vais a tener en la descripción Para descargarlo Si alguien se lo quiere poner Ya os digo Es simplemente Arrastrar el pad de texturas A vuestra carpeta de .minecraft A la carpeta de Resort Pack Y ya lo tenéis Instalado Ya sería ponerlo aquí En paquete de recursos Miradlo Es este Que tengo yo aquí Pack de texturas de Dragon Ball Online Y ya lo tenéis Para jugar PvP Con vuestros amigos Un saludo Y recuerda botar Una manita arriba También os voy a dejar Con el otro pack de texturas De Dragon Ball Z ¿Vale? Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Potame like! ¡Sí! Yo quiero un like ¡Ja ja ja ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!